Música Coincidiendo con este fin de semana, el año pasado, pues teníamos aquí a miembros de la Hermandad del Perdón, en este caso a su diputado de juventud, y a algunos de los pregoneros, porque este fin de semana se celebra el pregón juvenil que organiza desde hace ya más de diez ediciones la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, en un modelo que se ha ido asentando en los últimos años en el Teatro Gutiérrez de Alba. Hay que recordar que este acto comenzó celebrándose en la parroquia, en la misma parroquia de la Inmaculada. Hoy nos puede estar con nosotros Rubén, diputado de juventud de la Hermandad del Perdón, pero está con nosotros Javi Morillo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, me imagino que preparando ya, ¿no?, todo lo que conlleva este pregón, y bueno, un año más, ¿no? Ya son once ediciones. Digo, este año ya son once ediciones las que lo hacemos, y bueno, como ya llevamos tres años haciéndolo en el Gutiérrez de Alba, sí es verdad que es un pelín más frenético, un pelín más trabajoso, pero con las mismas ganas que desde el principio, y yo creo que casi con la misma ilusión que el pregonero, porque estamos consiguiendo de que tenga un asentamiento y la aceptación del público es muy buena. Oye, Javi, ¿viene este año de nuevo la banda de Villalba? No. ¿Este caso tenéis otra compañera? Este año, sí, el año pasado hicimos la banda de Villalba por el extraordinario, ¿no?, los diez años del pregón, que en realidad eran once, pero desde la pandemia pues lo omitimos, y este año nos acompaña la orquesta de cámara de Alcalá, y muy bien, la verdad. O sea, que vais a tener un acompañamiento musical buenísimo. Sí, vas a tener un acompañamiento musical, yo creo que excelente, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo fue cuando os ponéis a elegir al pregonero? Pero antes de venta con el pregonero, cuando os ponéis a elegir al pregonero, ¿tiráis unos cuantos de nombres encima de la mesa? ¿O tenéis muy claro que este año le tocaba a Manolo? Nosotros, siempre que buscamos a pregonero, yo se lo digo mucho a Rubén, me parecemos ojeadores deportivos, porque sí es verdad que siempre se tienen varios nombres en la mesa, por si acaso, como siempre se dice, pero sí es verdad que nosotros casi todo el año estamos buscando a pregonero, siempre es verdad que hablamos con muchísima gente de diferentes hermandades, íbamos apuntando nombres, pero este año sí es verdad que teníamos claro que la opción principal iba a ser Manolo. Y lo nombráis el día 8, ¿no?, si no me equivoco, el día 8 de diciembre que está la Virgen en vez a mano. Exactamente, se le nombró el día 8, el día de la Inmaculada, antes se nombraba el 27, el día de San Juan, pero si es verdad, para dar un poquito más de aire, hombre, que si es verdad que quieras o no es una responsabilidad grande y siempre viene bien un pelín más de tiempo para preparar el acto. Bueno, y aquí tenemos al pregonero, a Manolo Álvarez, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué hay? Pues nada, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo llevas esos nervios? Bueno, vamos. ¿Están ahí? Están ahí, poquito ahora mismo, pero están. Oye, Manolo, cuando te busca Rubén y la gente de la Armada del Perdón y dicen, oye, ¿qué hemos visto? Que queremos que sea tú el pregonero juvenil. Después de haber visto, por ejemplo, un acto como el del año pasado, donde pasaron, bueno, pues todos los que había, o sea, y pudiste medir más o menos cómo habían sido los pregones y quiénes habían sido pregoneros, bueno, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Cuáles son tus sentimientos en ese sentido? Pues lo primero, un orgullo, hombre, que se cuente conmigo, que el que me llamó fue David, el hermano mayor, y no me lo esperaba. Yo, de hecho, es que no se me pasaba por la cabeza que a mí me llevara por eso y contentísimo. Le dije que sí en el momento y que no se lo pensara más. Que tenía muchas ganas porque me gusta, me gusta escribir y me gusta la Semana Santa. Pues, al fin y al cabo, desde que nací, pues estoy en el mundo de las cofradías y de las hermandades. Manolo, para el que no te conozca, ¿dónde echas tus raíces cofradieras? Pues yo en la parroquia de Santiago, en la hermandad de Jesús. Desde que nazco, pues mi madre me viste de Nazareno y, pues, hasta hoy, que es que salgo de Nazareno en la Virgen. Y, nada, desde entonces, pues, verás, después se incorporó la hermandad de la Misericordia, el que soy miembro de Junta. Pero, bueno, eso fue posterior, ya en la juventud. Porque tú eres muy devoto también de la Virgen del Rosario. Mucho, mucho, mucho. Me crié también a sus pies. Y, claro, y no podía faltar en este pridente, digamos, la Virgen del Águila. También, por el santuario, también te das tus fuercecitas. Pues sí, pues sí. Este año, desde mayo, soy miembro también de Junta de Auxilia de la Hermandad. O sea que no te aburres. No me aburro. Tienes todos los actos. Ahora, estamos en Cuarema con las dos hermandades de penitencia. Pasarán y vendrán ya los cultos de agosto y después rematamos con octubre. O sea que tú, en este caso, no lo vuelves para nada. No descansas. No descansas. Una vez que ya confirma, ¿a quién se lo dice esto primero? Hombre, primero, yo estaba en mi casa. Entonces, los primeros fueron a mis padres y a mis hermanos. Locos de contentos. Yo no me lo esperaba. Imagínate ellos. O sea que ya después empiezas a correr la púrbora. La hermandad me lo pidió, la hermandad del perdón me pidió que nos dijera a tantas personas. Yo se lo dije a los más allegados. Amigos míos que no se habían enterado. De hecho, se están enterando estos días. Pero primero a mis padres y a mis hermanos. Esto te coge, como hemos hablado con Javi, que te coge el 8 de diciembre, un día muy señalado. Y primero lo piensas, le das una vueltecita en la cabeza, después te pones a escribir. ¿Cómo ha sido todo el proceso de crear el pregón? Yo tenía la idea de hacer un pregón clásico. Un pregón que pasara por todas las hermandades. Evidentemente se nota de dónde soy, porque se nota. Y yo no quería excederme en modernidades ni en cosas extrañas. Es verdad que, por ejemplo, Igles habló conmigo el día 8 de diciembre, precisamente, también. Y me dijo lo que necesite. Que, por ejemplo, con otros pregoneros, que también, como Ángel Gutiérrez Olivero, el hermano mayor de Jesús, pues que me han extendido su mano. Pero, ¿empezaste inmediatamente a escribir o primero le diste la vuelta a la cabeza y después lo pusiste y te pusiste en ordenador? Empecé días después. Días después de que me nombrara. Vamos, desde que me llamó David, el hermano mayor. Oye, cuéntame, porque me has estado contando antes de estar en directo, que precisamente con Ángel le decía, oye, ya tengo el pregón. Bueno, ¿cómo que tienes el pregón hecho ya? Porque en un principio lo tenías ya, hace ya bastantes semanas, ¿no? Claro, por lo menos hace un mes tenía el pregón escrito. Pero hablando con él y con más gente, pues le di una vuelta y he incorporado cosas y he quitado cosas. O sea, que le has dado una vueltecita. Oye, este año tiene la particularidad de que, digamos, se cerró un ciclo el año pasado y este año comienza uno nuevo y, claro, por ahí vas hasta tú solo. Pues sí. ¿Vas hasta tú solo? Pues sí. No sé si esto te da un poquito más de, no sé, de que estar con ese miedo o con esa... O que dices, mira, mejor yo que soy el que brilla y soy el pregónero este año. Hombre, por una parte está bien porque no hablo solamente de mis hermandades como hablaron el año pasado. Creo que conozco a mucha gente de todas las hermandades y que puedo hablar bien de todas las hermandades y bastante contundente, ¿no? Pero tú tienes eso, al final tienes tus hermandades evidentemente, donde tienes tus raíces cofradieras, pero después conoces a mucha gente en muchas hermandades y vives cosas de otras hermandades. Pues sí, tengo la suerte de tener muchos amigos en muchas hermandades, el rosario, la amargura, el cautivo, sobre todo porque mi abuelo es fundador del cautivo y tengo muchos momentos entrañables con todas las hermandades. Oye, ¿cómo te ha dicho la hermandad de las entradas? ¿Cómo va? Pues bastante bien, bastante bien. Javi, ¿cómo van las entradas? Pues las entradas van muy, muy bien. Nosotros, se lo he comentado a Manolo viniendo de camino, digo, creo que va a ser la primera vez que vamos a abrir la parte de arriba porque ya las entradas están todas en la calle. Nosotros en la hermandad tenemos muy pocas, nos quedan muy pocas en la hermandad, pero ya todas las demás están vendidas, o sea, vendidas, entregadas en los diferentes grupos jóvenes y en la Casa de la Cultura que era uno de los puntos de recogida. Manolo lo ha brillado, ¿no? Manolo se ha llevado un buen... Por lo menos 160 repartidos. 160 por lo menos se ha llevado Manolo. O sea, que vamos a estar acompañados. De hecho, nos llamó hace unas dos semanas o tres para pedirnos unas 100 y dijimos que es imposible, que ya estaban todas repartidas. Entonces, nosotros calculamos que el teatro tiene un aforo de unas 395, si mal no recuerdo, 365, y unas 300 probablemente estén ya asignadas. Asignadas ya de tirón, o sea, que quedan muy poquitas. O sea, cuando nos vean aquí, que quedan muy poquitas, a lo mejor hay algunas. Sí, a lo mejor hay algunas. En la misma puerta, antes de abrir, para los rezagados, como yo les digo, que quieran asistir, también van a tener, si han sobrado algunas y siguen habiendo plazas, que se va a poder entrar. Javi, usted en la hermandad, usted ahora mismo, de Papeleta de City, preparando el pregón, de montaje de quinario, y ya los pasos, probando cositas, que vemos por las redes sociales que habéis estado haciendo ahí algunas cositas. Termináis el pregón, empezáis el lunes el quinario, tenéis el ambigú el domingo. O sea, es que no paráis. Bueno, como casi todas las hermandades, pero bueno, vosotros este fin de semana, particularmente, un fin de semana intenso. Exactamente, este fin de semana es, vamos, súper intenso. De hecho, bueno, ahora mismo estamos aquí en la entrevista, pero como bien has dicho, está el reparto de Papeleta, está el ensayo de la Virgen, que también es esta noche, y la fundición también de la Candelería para el Alta de Quinario. Y ahora mismo estamos echando humo, ultimando los preparativos, y dándole las últimas puntas también a lo que es el pregón, y al ambigú, que también lo tenemos el domingo. Se ha convertido en dos actos, ¿no?, muy importantes, porque estamos hablando del pregón, pero el ambigú también es una cosa que empezó así, como haciendo casi espontánea, y se ha convertido ya en un acto institucional, da ahí el homenaje a personas, a instituciones, y, bueno, una buena reunión de hermanos, ¿no?, que en Cuarema siempre es un día importante. Exactamente, este ambigú se está sentando cada vez un pelín más, y lo vamos a seguir haciendo, obviamente, en estos años, porque es una convivencia también que tenemos, aparte de con los homenajeados y con los reconocimientos que este año también se le da al Consejo de Hermandades, por los 50 años, pero es un tiempo de convivencia que tenemos allí, además también va a tocar la banda, que nos ameniza con esos zones, y se crea un ambiente muy cofrade y muy fraternal, así que también tenemos muchas ganas de juntarnos con todo el mundo allí, así que todo el mundo que esté interesado, que se acerque y que pase un buen rato con nosotros. Oye, ¿tú cómo lo haces? Porque entre montaje, fregón, la banda, que también le das a algún barbino. En fin, yo no sé cómo te reparten, pero eso es lo que es la juventud. Totalmente, yo me parto en dos, como el que dice, porque es muy complicado estar en todos sitios, pero haciendo encaje de bolillo al final de un sitio o de otro, entre estudio, trabajo y demás, al final haces un poquito de encaje de bolillo y más o menos consigo cuadrarlo todo. Es complicado, es complicado. Oye, Manolo, se lo pregunto a todos, al pregonero que estuvo la semana pasada por aquí, a los pregoneros que han pasado por aquí, tanto de la Semana Santa como el pregonero juvenil, ¿tú te visualizas, te has visto ya allá arriba? ¿Lo has imaginado, lo has soñado? O como llegué, llegué y no sé si lo has trabajado mucho, lo has ensayado. Nos decía la semana pasada Antonio González que en la tabla de la plancha se ha montado su atril y ha hecho los ensayos. ¿Cómo lo has trabajado tú? Pues yo igual, yo casi todos los días he hecho un ratito y más que nada por la entonación de la rima y de la frase. Y pues sí, me lo trabajo, más o menos, porque quiero que salga todo bien. O sea, cuando has dicho la entonación de la rima ya sabemos que va a haber mucha poesía. Sí, me gusta, me gusta mucho la poesía. O sea, tú eres de los que te escuchan los pregones, los analizas y ves cómo se dicen las cosas y demás. Pues sí, pues sí. Oye, ¿y cómo se presenta también la Semana Santa este año? Porque también tienes tarea con Ramón, ¿no? Pues sí, empezamos el sábado de pasión en la querida Armanda de la Burriquita, que no soy hermano, pero tengo muchos amigos allí. Y pues disfrutando al máximo de la Semana Santa, montando el monumento de Santiago, las flores de la parroquia y ayudando pues mis hermandades sin parar. O sea, que la cuaresma tú también la tienes apretada. Pues sí, el trabajo y el trabajo de las hermandades bastante apretado. Oye, ¿tú sabes que cuando se termina un pregón juvenil se ha dejado ya un ladrillito, ¿no? Bueno, ahí está lo que yo sé hacer y ya veremos en el futuro. Sí, sí, sí. Un día se lo dije a Enrique de broma. Digo, Enrique, cuando quiera me llama. Para hacer el pregón de la Semana Santa. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Bueno, pues vamos a ver cómo resulta todo. Nosotros vamos a estar en el pregón y la semana que viene, el martes, tomen ustedes nota, el martes vamos a poner íntegramente este acto que se celebra en el Teatro Gutiérrez de Alba, de nuestra ciudad. Ahí vamos a poder escuchar a Manolo, vamos a poder disfrutar de la orquesta de cámara de Alguadaíra, de nuestro querido José Manuel Iglesias, y bueno, pues disfrutando de este acto que ya se ha asentado dentro del calendario cofrade alcalareño. Javi, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito. Gracias, Fernando. Que sea todo un éxito. Muchas gracias. Y que lo viváis también muy intensamente. El pregón, el ambigú y el quinario, también nos separa. El quinario, también lo tenemos seguido. Así que nada, muchas gracias, Javi. Nada, muchísimas gracias. Manolo, como se dice, valoria al toro y nada, que seguro que lo vamos a disfrutar. Que una persona con tantos sentimientos hacia las hermandades de Alcalá como tienes tú, seguramente que nos va a regalar un gran pregón. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a Manolo y a Javi, que han estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque ya están por aquí los hermanos de la hermandad del Rosario, que tenemos con ellos ahora también nuestra siguiente tertulia. Hay muchas cosas de las que hablar de esta cofradía del Domingo de Ramos. Gracias. Gracias.